La burbuja que crecí nos pidió comodidad y un nudo entre las manos y esto gira en mi huella con fantasma y dobleda y con el mismo arco Y al respirar no pongo ese tiempo al aire que al inhalar que traiga el mundo de esta parte Y al respirar y tan fuerte que se rompa el aire que esta vez quizás será mejor marcharse Intenta no respiar 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 Intenta no respiar